Secretos de los Famosos Dana Paola enloquece a sus seguidores Dana Paola es sin duda una cantante que ha impactado en el medio artístico. La jueza del programa de TV Azteca, La Academia, es bastante polémica porque siempre es dura al dar su punto de vista sobre la actuación de los participantes. En su cuenta de Instagram sorprendió a los internautas al publicar unas polémicas imágenes acompañadas de fuertes mensajes, traje de ansiedad, después puso una grosería. De inmediato los usuarios dijeron que el mensaje parecía ofensivo y además de que en las instantáneas posó de una manera chocante. La famosa y bella actriz, cantante, modelo y compositora mexicana Dana Paola dejó ver gracias a una publicación en su cuenta de Instagram lo bella y sexy que es. Dicha fotografía fue colgada en su cuenta oficial de dicha red social Instagram y deja ver a la intérprete de Oye Pablo con un sexy bikini color rosa de rodillas y a la orilla del mar y con unos lentes de sol. A sus 24 años de edad, Dana Paola ha logrado muchas cosas en su vida. Ha tenido participaciones en la pantalla chica con personajes estelares de novelas. Además, ha sido participante de series de plataformas digitales como Netflix, Dana Paola incluso ha tenido participaciones en el cine, la pantalla grande. La actriz y cantante Dana Paola, quien es juez en el reality, la academia de televisión azteca, enamora en Instagram con sus poses seductoras. La joven, quien se hizo famosa desde niña en México, arranca suspiros a sus fans. Dana Paola es una de las celebridades mexicanas con más seguidores en redes sociales y en Instagram. No deja de compartir casi a diario imágenes suyas en las que deja ver lo hermosa que es. Aparte, su sensualidad la proyecta en cada pose que hace. Sonriente o seria, como quiera que Dana Paola quiera mostrarse, su belleza se nota en su máximo esplendor y con sus poses provoca los halagos más sinceros e inesperados por parte de sus fanáticos. Recordemos que si hay algo que le gusta muchísimo a los fans de Dana Paola es verla arriesgada, salvaje, y justo así se mostró recientemente en su cuenta de Instagram. La actriz y cantante publicó una fotografía en la que está sentada en un balcón riendo espontáneamente. Viste un sexy top en negro y un diminuto short que deja al descubierto sus lindas piernas. Encima lleva puesta una chamarra de mezclilla que se escurre por sus hombros. Por último, su bello cabello suelto le vuela de manera muy sensual. ¿Tú qué opinas de todo lo que publica Dana Paola? ¿A ti te gusta? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Esto fue Secretos de los Famosos. Soy Carla, hasta el próximo secreto. ¡Gracias!